Como ya sabéis, hoy es un día muy especial. Estamos haciendo comida a domicilio y quiero que la primera persona a probarlo sea... ¡Mama Chía! Bueno, Mama, como ya sabes, tenemos dos menús. El argentino y el mexicano. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál quieres? El argentino. Pues el mexicano. Vaya, te lo dejo en tus manos. Venga, ya puedes abrirlo. Adelante. ¡Tatitas, baby! ¡Wow! ¡Hoy comes con chía! Sí, decilo bien en argentino. ¡Hoy comes con chía! ¡Hoy comes con chía, Mama! ¡La concha! ¡La concha de calor, oye! ¿Qué quieres hacer primero? ¿Darle un muerdo a la hamburguesa o preparar la bebida? Vamos a preparar la bebida. Venga, adelante. Pues te he dejado aquí un vaso con hielo, ¿vale? Perfecto. Ahora tú solo tienes que seguir las instrucciones. Vamos. Té helado de mar del plata. Agítamela. La bolsa, abre la bolsa. Vale, ya está, ya está. Me vas a cortar la mano. Y ahora... Siente el contenido de la bolsa... En un vaso con hielo. Dentro del vaso. Añade esta botella al combinado y mézclalo todo. A vuestra salud. Eso lleva alcohol, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Súper refrescante. No hace falta que exageres. Está muy buena. Está buenísima. Me encanta. Me voy a meter a lo que me muerdo, ¿eh? ¿Me dejas? Vale. Pero tu muerdo es más grande que el mío. Bueno, ¿y eso qué es, eh? Cebolla. Pero si a mí la cebolla no me gusta. A quien no le guste la cebolla, le puede crecer toda la... ¿Pues huevo las patatas? Me encantan. Súper tiernas. ¿Y tú? No. ¿Por qué están muy buenas? Mejor imposible. Y bueno, mamá, ahora para el postre solo necesito que demos las palmas. Bueno, te he traído una cuchara de tu medida. ¿Qué tal? Un poco a mí también. Me encanta el helado, me encanta el helado. Me encanta. Así que bueno, mamá, ya hemos acabado. ¿Quieres decir algunas palabras? Deja un like y un comentario y sigue a Cocina del Chía. Hasta luego, seguidores.